Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidos a 1v1, fuerte e intenso. Estoy con el señor Piedra, el pandita que ama mucho, que tiene muchas resis, que da un cáncer bastante fuerte, visual, suculento, intenso y todo el embole. Así que espero que les guste. Voy a dar esto, esto, y creo que nada más, contra un surca, nivel 200, como no, nivel 200, me doy esto, me doy esto, me doy esto, me doy esto, y te doy toda mi, no, me voy a cargar acá. ¿Cómo se acerca el panda? O sea, la movilidad que tiene el panda es enorme, enorme la movilidad que tiene. Ah, no, tiene marfil, eso es bueno, eso es bueno porque no gastopea en quitárselo y todo ese embole, ¿no? Ok, los daños van un poco antes, pero suele pasar, suele pasar, a mí me sigue pasando por retrasado mental, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Un gatito tan rápido si nadie te pegó, compañero. Bueno. Vos lo colocás, yo lo mato. ¿Cuántas veces por turno ponen esto? Ok. Ahí está. Ahí está. Y voy a colocar acá para que le cueste un poquito más de arme, ¿no? Ya le pegamos, ya cargamos un poquito el ébano, ahora se lo puedo colocar. Arco, ¿no? No tienes arco, compañero. Estás un poco debilitado por el don guasta. Contragolpe tan rápido, ok. Si no recuerdo mal, eso no se deshechiza, pero hay una cosita que... No, dos pemes, no. Hijo de puta, no. ¿Qué tal por decir? Así que eso sí, medio que se deshechiza. Pero vamos a hacer esto. Activamos acá, toque. Pegamos acá, toque. Le quitamos ahí un poquito de escudos, pero es para más darle el ébano que otra cosa. Quería deshechizarle un poco estos daños, pero bueno. Si no me quitaba los pemes era mucho más fácil. ¿Dejá de quitarme pemes, hermano? Tóxico. No me puedo dar pemes, pero... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, no llegué. Se voy a poner acá, más o menos, en esta zona. Por aquí. Y debajo. Bueno, vamos a usarte a vos un toque. Le pegamos para cargar el... Epa, ¿no? Voy a dar esto para que no me pueda quitar pemes. Si es que lo intenta o algo. Wasta, por favor, colócate acá. Mira, yo te señalo ahí. Colócate ahí. Hijo de remi. Siempre lo mismo, boludo. Siempre lo mismo. La inteligencia de Wasta siempre fue la misma. Hasta en el touch está así. Impresionante. Acá me quita otro pemes. O sea, what the fuck. Y va a darse tres pemes más. Se coloca ahí. Y yo ahí no llego. Bueno, sí llego. No dije nada. No dije nada. Uno, dos, tres. Llegó. Excelente a lo que quiero hacer. Ok. No se va a esconder ahí. No le importa nada. Me está calculando un poco bastante los pemes, creo yo. Vale. Voy a hacer esto. Esto para cargar el ébano. Y acá se lo colocamos. Y hago así. Ahí está. Ahí me da un pemes. Tengo diez pemes. La concha bien de tu madre. Te voy a llegar de donde voy a decir que no te voy a llegar. Pero te voy a llegar. El ébano está haciendo su trabajo. Unos trescientos y pico. Acá se metió un gatito. Eso no me gusta. Es lo que me... Un poco me dobla en el sentido de la puta vida. Ok. Gatito, por favor, no te escondas así, te mato. Ok. Me gusta donde te pusiste. Nunca que va a salir un crítico, ¿no? Tipo ahí, si, pi, si, nada, ¿no? Y acá. Y el ébano le sigue haciendo daño. Ok. Es una pelea media larga por el mero hecho de que se está curando. Ahí aguanta con sus contragolpes y cositas. Acá me pega juguetonas. Creo que sigue existiendo. O el otro hechizo ese que es como una cruz. Ahí está, es desventura. No me acuerdo los nombres ya. Y se va a esconder acá. Tipo, si se esconde ahí, le llego igual. Le coloco el ébano. ¿Qué se dio? Ah, se curó. Ah, tiene dos cocos también. Ah, muy bien. No pasa nada. Yo te voy a seguir pegando. No pasa nada. Le colocamos el ébano. Y nos damos tranca. 191 que es el panda ya. Creo que ya tocará en algún momento empezar a actualizarle al set. A ver que le puedo colocar y que no. Y veamos si no podemos reír un poco. Un poco bastante. Con el tema de lo que puede llegar a pegar el panda. Y aguantar. Creo que habéis visto un set por ahí en book. Así que intentaré en algún momento colocárselo. ¿Cómo se cura la raza, no? Es impresionante. Ok. Esta es la única forma de que puedo llegarle ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos acá. Por favor, que se coloque donde yo quiero que se coloque. Por favor, no me traiciones. Bien. No me traicionó. Y ahora viene el otro. Bien. Doble placada. Ahora es cuando tiene espíritu y como que... Ah, pero gasta sus PA. Si gasta sus PA para desplacarse. 6 o 7 PA. Depende. A ver que tira. Destino o lo mata. Bueno, los 6 PA lo gastó. Y me quita 3 PM. Ok. Eso sí me jode mucho, eh. Mucho o bastante. Pero no se puede escapar. Se va a poner acá. O ahí. O sea, lo que hace bien el chabón es colocarse en ángulos... Donde teóricamente... Me cuesta un poquito más darle. Teóricamente. Pero como somos re hijos de mil... Toque... El Wasta lo sigue placando. Es la idea. Es que lo moleste. Y gaste PA en eso. Ok. Bien, Evano. Bien. Acá te lo coloco de nuevo. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Uh. Otros 3 PM. Ah, pero tengo... Ok. Contragolpe. Ok. Acá es donde te voy a... Molestar. Ahí le tiene el doco. Pero... Vamos a hacer esto. Acá. Lo malo es que no lo puedo deshechizar. Lo placo. Lo placo. Voy a dar esto. Y esto. Literalmente tengo una inmunidad ahora mismo. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo. Ok. Sigue estando aplacado. Va a tirar un gatito. Ahí está. Era obvio. En realidad. La variante de Bullness. Que es... Interdición. Que no sé hablar. Es buena contra... Los surcas por el merecho del gatito. Pero si no hay gatito. No hay mucho que... Que puedas... Joder, ¿no? Voy a colocar acá. El Guasta ahora muere por un golpecito. Pero él aguanta. 3 PA. Ok. Me quita 3 PMs acá. No me puedo dar los PMs full. Pero... Me puedo colocar acá o en algún lugar donde lo moleste. Arco o 3 PMs. Arco. Ok. Me gusta que me quites vida y no PMs. Remazo que está. ¿Viste? Y acá te volvemos a pegar. Te colocamos... El ébano. Ahí está. Toma. 386. Ya el ébano hace su trabajo. Ya se nota un poquito más. Le veo ahí... La cosa... Al pastel. Acá me tiene que quitar PMs. Me imagino. Quiero pensar que lo va a hacer. Ahí está. 3 PMs. Ah, 2 PMs. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta más. Me gusta más. Y arco. No. Se escapa. ¿Dónde querés ir? ¿Dónde querés ir vos? Y ahí se da suerte, ¿no? El do coco. El do coco. No me gusta que me digas que está atacando otra vez esta mierda. No te pongas gatito, ¿eh? Te vas a meter estas incurable, puto. No puedes escapar, ¿eh? No puedes escapar. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde? ¿A dónde querés ir, compañero? ¿A dónde? Te voy por acá. ¿Ah, no? Te voy a sacar ahí. Ok. Yo no tengo problema. Tipo, te pongo esto acá. Te pongo esto acá. Estoy viendo de derecha. Es lo mejor que me ponga por acá. Bueno, da igual. Acá se pone el gatito para desplacarse, más que nada. Bien. Bien para él, ¿no? Mal para mí. Buena estrella. No funca, compañero. No funca. Y se va a colocar acá. O por acá. No, se va a colocar acá. Justo acá. Bueno, se lo colocan lugares raros. Sinceramente. Bueno, ese gatito lo voy a matar. Porque si no, esto se me torna muy complicado. ¿Cuántas veces por turno puedo tirarme tranca? Ah, es infinito, ¿no? Dice un máximo lanzado por turno. Ok. Acá te llego. Se va a colocar ahí. Sí, te llego igual. Ok. Este chabón. Y para acá. Puta. Vení para acá. No te voy a hacer nada. Solo te quiero deletear, hermano. No te voy a hacer nada más. Deletearte. Deletearte y no es una cosa que vos digas... Uff. No. O sea, sí, sí. Te voy a deletear. Lo que quiero y lo que busco. Ya tengo para darme PMs. Así que vení para acá. Vení para acá. Dococo en tres turnos. Y gatito en dos, si no me equivoco. Dejá de curarte, hijo de puta. Si te bajé cuatro mil de vida, te voy a bajar mil trescientos. Vení para acá. Ahí ya me molestó un poquito, pero no le llego muy fácil. Ah, muchas gracias. Qué agradable sujeto. Que la movilidad que tiene el panda es impresionante, chabón. Que la movilidad que tiene que poner el panda es impresionante. Y la movilidad que tiene que poner el powers. O sea, estaba acá el guacho Y terminó acá, boludo Y encima creo que me sobraba algún que otro PM Impresionante, no te curés Otra vez esa mierda Todos los estados Supongo que con una liberación Se sale tranca naranja Lástima Tiene que gastar más peatóvia Ok Me pega Uf, menos un PM Eso no mola Menos mal que tengo ¿Cómo es esto? Ah, y me quedé sin el nombre Voy a ver esto Si me lo voy a dar Porque me está quedando muchos PM Y si me mete una destino acá Estoy jodido Si es que tiene destino No, creo que no Creo que es la variante de la lengüita esa Vamos hermano Morite de una vez 400 Toma No se muere No se muere, tiene gatito de nuevo Hijo de puta Morite Solo eso que pido Que me des xp y colichas Vamos, yo sé que se puede El surca que no Que se resistía Uy, ¿dónde vas? Este pie es impredecible Los movimientos que tiene Para mí se va Ahí está Sí, está bien Señor guastita Si no me traicionás Te agradezco Bien Bien Creo que se murió Creo que muere ¿Cuántos humanos tiene? Tiene uno O no tiene ni uno O tiene uno Sí, está bien Y sigue y sigue Y la perra Seguía y seguía Dale la concha de tu madre Dejate de matar Che, no tiene suerte, ¿no? Ah, porque Buena estrella la variante de suerte Cosa que no me acuerdo Ponete ahí Ponete ahí Dale Uno más Uno más Uno más Yo sé que quieres Yo sé que quieres Vamos Yo sé que quieres Baja una Baja una, guacho Baja, cagón Baja Creo que este combate Está durando más de lo normal 18 minutos O sea Solo va a quedar este combate Pero si ustedes quieren más Combate con el panda Ya saben Unos ricos y hermosos likes Y no tengo problema De subir Ahora sí Cochino degenerado Te vas al otro mundo Crítico acá Y un panda culo acá Listo Un panda Atax Easy peasy Limones squishy Buen combate surca Le hiciste muy bien Si tuviera Sebano o Marfil Posiblemente Me rompías el orto Porque me estaba jodiendo Bastante el tema De los PM Aunque bueno Si le meto El scroll al panda Como que zafaría Un poquito más ¿No? Bueno gente Espero que les haya gustado Suscríbete al canal Para más videitos así Recuerda activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Dentro de lo que cabe Te avise Cuando yo suba Nuevo videito Así que muchas gracias Por ver Muchas gracias Por aguantarme Un día más Un besazo Y nos vemos El día de mañana Eso Si le dan buenos likes A este videito Nos vemos En Disney ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!